Sean todos bienvenidos a esta temporada de Vlogmas 2022 Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro Vlogmas de este 2022 El día de hoy tenemos la reunión con nuestros vecinos Para celebrar la Navidad vamos a llevar el día de hoy una ensalada de manzana Y otra ensalada Y bueno, la idea de mostrarles ahorita es que, bueno, tenemos 10 manzanas por pelar Así que vamos a hacer una competencia Y obviamente va a ganar el primero que termine de pelar las 5 manzanas Ya revisamos que fueran del mismo tamaño Mario tiene una ventaja porque él va a cortar con pelador Y yo voy a cortar con cuchillo Así que bueno, ya sin tanta charla porque tenemos afán Vamos a empezar Y bueno, ustedes van a ser testigos de quién es el ganador Yo mero Ok, ¿listos? Listos Un, tres, dos, uno Ok Ya Y así fue acá los pepinos Así es, con el pelador, es mucho más rápido Por las mujeres, son más ágiles ¿Es todas o no más una? No, todas Igual para que ustedes no se aburran, ahí los vamos a poner ahorita más tarde en cámara lenta En cámara rápida Perdón, en cámara rápida Y si no, pero Bueno, esta ensalada lleva también uvas pasas, lleva piña, lleva crema, lleva leche condensada, lleva nueces Las nueces, las nueces las vamos a poner aparte porque, pues sabemos que hay una persona que sale rica a las nueces y también porque pues obviamente hay alguien más en primera ¿Pero bien? ¿Por todos lados o qué? Sí, ya Pues obviamente esta partecita no hay que esforzarse mucho porque ahorita la quitamos lo mismo de esta No, sí, o sea, esto ahorita lo voy a... La trampa Se deben no saber en los comentarios quién está haciendo mejor Esta se ve bonita pelada, sí ¿Quién está utilizando la mejor técnica? Sí, pero es que tú tienes pelador Yo estoy a punto de cuchillo A la antigua ¿Qué? Yo ya voy a acabar la segunda imagen Hasta ahora la primera Bueno, esto creo que es una receta muy mexicana No sabemos si de pronto también te hagan otros países Así que déjenos saber en los comentarios Si en sus países también te come esta ensalada que es dulce, no es salada Obviamente por la manzana y porque tiene leche condensada Y piña Piña Esta es medio leche condensada, ¿sí? Sí, esta sí Y lleva también uvas pasas Y también hay personas que le ponen zanahoria rallada Nosotros no le vamos a poner Esta es una receta patrocinada por suegra Sí Que es la que me pasa todas las recetas mexicanas Ay, sí está cansado de pelar esto Mañana voy a amanecer con callos Bueno, vamos a amanecer con callos en las manos Ok, ya casi Y ya vamos bien tarde Como buenos latinos que somos Para el día de hoy vamos a estarles mostrando la reunión Al igual que la vez pasada Porque vamos a jugar el elefante blanco Ya les había dicho que yo les iba a mostrar el día que hiciéramos este juego Que consiste En que cada persona lleva un regalo Unisex Que sirve para ambos sexos Y bueno, cada persona Lo tiene que envolver muy bien Cosa que no se vea Y ya después se asigna un número Y así en orden del número Las personas van agarrando los regalos Y se puede robar el regalo de la persona que uno Bueno, de cualquier persona Porque pues se supone que apenas uno lo agarra Lo tiene que destapar Para que las otras personas puedan ver qué es Y decidan si lo quieren robar o no Es bastante divertido Esperemos que las personas no sean muy shy Porque a veces a uno le da pena como decir Ay, no me gustó este regalo Quiero robarme el otro Entonces la gente no roba Y así no se hace tan interesante Así que vamos a decirles que hay que robar Shy significa tímido Así que no tímido Pero las personas que están aprendiendo inglés Debo el triunfo No importa la cantidad Sino la calidad En este momento No importa la cantidad Chicos, he terminado Y ya está Mira, le voy a hacer A ver, me saltó la manzana A ver, ¿qué demuestra? A ver, ¿su técnica con esta? Ah, ¿qué tal? No, así hayas partido Las tienes que pelar Es que me llegaron No, no, porque no tiene filo Ahora Sigue la picada De las manzanas Mira, hasta alcancé a lavar Mis utensilios y todo Y Mario no acabo Pero vean, la niña de casa Está súper limpia Bueno, oficialmente Eres el perdidor de esta noche Lo más que perdí con estilo Yo gané con estilo también Todavía con más estilo Porque yo no utilicé Ay, yo no pude poner esta cosa Que pasa, que pasa Crema de esta Que no tiene mucho sabor Crema media gringa Y un poco de lechera O leche condensada Como la conozcan La vamos a poner un poquito A que se A que se revuelva Luego le echamos un poco de pasas A mí sí me gustan mucho Los pasas Entonces yo sí lo voy a echar mal Con esta cortando Las 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 manzanas Con la maquinita esta Que prácticamente La pones ahí Y Luego las aprietas Las aplastas Y ya quedan los cuadritos Y ya salen los cuadritos Y ya no les mostramos Cómo terminó la ensalada Pero como estamos corriendo Hacemos sentido Ahorita estoy acá Trisurando unas nueces Y como les decimos La ensalada también lleva nueces Pero las vamos a llevar aparte Para que cada quien le ponga Así que bueno Ya ahorita nos vemos Cuando lleguemos a la casa También les estaremos grabando Así que bueno Ya nos vemos Están en su casa Y les doy la gracias Por haber venido Gracias Y feliz navidad Sí, igualmente Por aquí Y a Milet Aquí un saludito A la cámara Por acá Hola, hola Haciendo mis videos Por acá Karina Por aquí Hola, hola Por acá está El anfitrión de la casa Con un cortador eléctrico Muy práctico Y bueno Por allá está Mario Bueno y ahora sí Vamos a hacer El juego Del elefante blanco Ya Mario está por aquí Repartiendo los papelitos Vamos a ver Cómo se pone esto Son los regalos Que tal Bien y tienes que abrirlo tienes que abrirlo si porque todos tienen que ver que es para ver si es el mejor tan borracha la Alexa el humo se me olvidó grabar cuando Connie empezó a agarrar esos regalos sí yo dije ay sí está bien no está bien para cortar ahí las cebollas todavía no me ilusiono porque usted lo puede robar no porque no puede yo quiero cogerle el de Connie ah sí ahí ya tienes que agarrarlo directamente no no y ahí Connie tiene que decidir si roba otro o agarra un dedo no sí por peso por peso está destinada a no cocinar ahora puedes agarrar uno ahí o puedes robar algún otro solamente puede robar una el regalo se puede robar dos veces entonces si ya robaron ahí mantengan si ya se robó su regalo dos veces o sea la fueron la segunda persona que lo robaron ya nadie más se los puede robar sí se me hace que uno iba por el que le quitar sí oh pero no puede no puede no puede ajá al menos que alguien por cualquier motivo le roben más adelante y el otro no se haya robado no 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 sí ah ese huele yo le veo cara palomitas ¿palomitas? ¿lo son? sí sí no 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 orale ¿palomitas? ándale ¿qué es palomitas? ándale te regalo para mí ah ¿de caramelo dobleas? ajá y ahí también tienes arequipe allá para sí wow majín ya sabes majín ya sabes majín necesitamos juegos para que venga la familia poco chip para barajador sí también sí un poco que tú no juegas ¿verdad maría? no roban 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 pero te invito a jugar cuando quieran sí toche ajá te toca robar otra vez Agarrar uno Tequila Corrales Uy no por favor no Uy no por favor no Uy no tiene cuántas de ir no Oh my god Ya lo veo Carro va ole si Que tal Oye Viene hasta con pasitos y todo Uy Se esta robando Si el Se esta robando ahi Ya viene el murincer Que se roben panchas Me encantó esto Oh my god Te dije que era más difícil No les alcanzamos a grabar todo lo de la reunión porque se me descargó la cámara y el celular Así que bueno Que vas a hacer No si se descargó pues porque Estuvimos grabando toda la mañana también Ajá La parte de Tequila y eso Bueno yo creo que lo verán después Osea otro grabamos otro vlog Así que Como llegamos a hacer la ensalada Ya estuvimos corriendo Ya no pusimos a cargar ni los teléfonos Ni las cámaras así que se nos apagó todo Y estaba bien divertido No alcanzaron a ver Yo creo que Yo creo que tu alcanzaste a grabar un poquito Alguna sesionante del gruy Si yo alcanse a grabar algo que tal vez ya lo vieron ahí en el video Si así es Fue como lo último que alcanzamos a grabar Y bueno pero obviamente Queríamos pasar a despedirnos Yo sé que no sabemos A estas alturas si el video quedó largo Quedó corto pero bueno Más o menos queríamos mostrarles A ustedes como es este juego Del elefante blanco para que ustedes Lo puedan poner en práctica Ahorita en esta época de navidad Y pues para que lo hagan con familia O amigos Si también obviamente Tal vez van a notar que estos últimos videos Tienen Puede ser que tengan algunas cositas Con el tema del audio O la iluminación Pero pues obviamente Es porque los estamos tratando de sacar Como lo más pronto posible Para que lo puedan ver Y pues no Y lo más crudos posible Si Como se graban salen Si por cuestiones de tiempo Entonces no le damos mucho Como tiempo a la edición Porque si no pues no da tiempo De hacer otras cosas Ya se nos apagó la luz Ya ven cosas así Que por lo regular Estaríamos editando Alexa Turn the room light on Miren aquí Es que ya está bien tarde Si Y después de cierta hora Alexa nos apaga la luz Por si nos Por si se nos oye Y ni siquiera se acaso ya A ver Bueno a ver Vamos a ponerle pausa un segundo Bueno ya Regresó Alexa Con la luz Pero bueno Si nada más eso Les quería comentar Porque si Puede ser que noten un poquito Que Hay algunos problemas con audio Y cosas así Pero bueno en general La pasamos muy bien hoy Si Espero les haya gustado el video Y se puedan divertir un ratico Como nos divertimos nosotros Creo que fue una reunión Muy exitosa Si Con mucha comida Si Como siempre mucha comida Muy bendecidos todos Así que bueno Pues los dejamos ya Porque ya como les decimos Está bien tarde Tenemos mañana que hacer también muchas cosas Estamos a una semana de que llegue mi familia Y bueno también una semana y unos días de que llegue la de Mario Así que tenemos que correr con miles de preparativos Miles de cosas Pero bueno Solamente queríamos pasar a despedirnos A desearles que tengan un feliz día Una feliz noche Una feliz tarde Dependiendo la hora que ustedes vean este video Y bueno nos vemos mañana con otro vlog más Bye, no se les olvide comentar ahí abajo Bye